La Bestia Retorna Hablan de una criatura infernal Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia Todo arderá Y por donde él pase, nada crecerá en cien años Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre Algunas almas valientes podrán enfrentarlo Pero todos elegirán perder sus tierras Su trabajo y sus sueños Antes de perder sus vidas Alertan que en cada rincón Debemos estar preparados La Bestia está al acecho El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre El resto es cuento Asociate a la gran promoción regional 2018 Tiene 25 millones de pesos en premio Tres departamentos Un camión 15 millones en premios en efectivo 15 autos Y 7 Smart TV La gran promoción regional 2018 Es irresistible Asociate con Tiro Federal Morteros Consultas al 03562-403055-402436 O con nuestros promotores de venta Con la gran promoción Y Tiro Federal Vas a ganar Ya sabés Todo lo que necesitas para construir en un solo lugar Cementos Cales Áridos Hierros Ladrillos Viguetas Todas las líneas de agua Gas y cloacas IPS Con 50 años de garantía Todo en terminaciones Cerámicos Borcelanatos Griferías FB Banitoris Lavatorios Bachas Inodoros Videts Tenemos todos los planes de financiación disponibles Tarjetas locales Y todas las nacionales Planes ahora 12 y 18 Con Corralón Morteros SRL Construí y ganá En el 9 Hacerte socio tiene una magia única que te hace pertenecer Sentés que sos parte de la historia y de la gran familia celeste Sentís que perteneces y no te querés ir porque el 9 es tu casa Hacerte socio Es tu pasaporte a una vida de deporte Beneficios y pasión en el 9 Rivarosa Sociedad Anónima Único representante Michelin Te garantizan morteros Los mejores precios de la zona en neumáticos de auto y camioneta Balanceo computarizado y control de llantas Colocación sin cargo en la compra de tus neumáticos Con la última tecnología en montaje Personal comprometido en el cuidado y atención de tu auto Nos capacitamos continuamente Para brindarte el mejor asesoramiento en cuanto a neumáticos y diseños Según el uso que le des a tu vehículo Rivarosa Sociedad Anónima Vení a consultarnos personalmente en Boulevard Presidente Perón 800 Teléfono 03562 424 200 morteros Rivarosa Sociedad Anónima El mejor precio y asesoramiento garantizado Te esperamos Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita Eso es centro asistencial Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes Farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero Eso es centro asistencial Centro asistencial, medicina privada Con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 O en nuestra web centroasistencial.com.ar Con Cooptel tenés toda la información Probá el Widgets Rusia 2018 Disponible en el menú de Cooptel Te explico cómo hacerlo Presiona la tecla Menú de tu control remoto Luego ingresá en Widgets Y luego ingresá en Rusia 2018 Ahí encontrarás información de los grupos Fixtur, Día, Hora y Canal De las transmisiones y la lista del plantel De nuestra selección Cooptel siempre te dio más Y ahora te da lo que vos pedís En Morteros Hay un lugar donde la hacemos de goma Mundo Goma Una empresa familiar con 12 años de vida Todo lo que vos necesitas en artículos de goma Mangueras, correas, burletes, pisos Más de 4000 artículos de goma Representante de Correas Dunlo Mundo Goma Neumáticos en general Bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas Hay variedad en diseños de neumáticos especiales Excelentes precios de contado Y como somos de goma Nos estiramos Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas Solo con referencias comerciales Mundo Goma Alverdi 1080 Morteros Teléfono 403990 Sueño Celeste La promoción líder en efectivo En 2018 Más millonaria que nunca Extraordinaria Espectacular Inigualable 941 premios 21.300.000 en obsequios Premio mayor 3.500.000 pesos Asociese ya y gane Haga realidad sus sueños Consulte a promotores autorizados O al teléfono 404455 Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros Is más Y le da más Siempre más La Fórmula 1 Vuelve a Francia En el momento más caliente Del campeonato Gran premio de Francia Domingo 24 de junio Solo por Fox Premium Apan TV La serie multipremiada Un globo de oro Dos emis Dos saga words Necesitas más razones Para verla Mira la serie De la que todos Están hablando Completa en Fox App This is us Solo con Fox Premium Apan TV En Provial Usted podrá realizar Su inspección vehicular Y TV De alcance nacional Para automóviles y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al Plan Nacional De Seguridad Vial Reserve ya su turno Al teléfono 03562 403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros La Municipalidad de Morteros Cedió un terreno A la empresa Ecogas Para lo que será La posterior planta Reductora de presión Desde donde comenzará El suministro de gas A los vecinos Además se encuentra Realizando El relevamiento De consumo Domiciliario E industrial Para la futura Red de distribución Municipalidad de Morteros Trabajando juntos Conocimos la gloria Conocimos la frustración Llegamos a mucho Y nos pareció poco Las eliminatorias Costaron La pelota Que no entraba El fantasma Del repechaje El miedo A quedar afuera Todo para atrás Pero no aflojamos Pusimos el cuerpo Pusimos garra Pusimos esfuerzo Pusimos voluntad Pusimos Y lo logramos Ahora podemos soñar Se viene Rusia Se viene el Mundial Sigamos sumando Gritemos Cantemos Que el himno Salga entero Conocimos Vamos Argentina Esta hinchada No te deja de alentar Por la historia Por el presente Porque tenemos Dos copas Pero él quiere una más Te seguimos A todas partes Te llevamos En el corazón Televisión pública Argentina Con la camiseta Puesta En todos los mundiales Transformers El último caballero El app de Fox El app de Fox El app de Fox ¿Qué tal? Buenas noches para todos ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de C50 Sport. Como todos los martes, los deportistas son los protagonistas. En este programa, la pantalla del Canal 50 de Televisión Cooperativa de aquí de la Ciudad de Morteros, obviamente para todos nuestros usuarios que crecen día tras día, que tienen el servicio de Televisión de la Cooperativa de Servicios Públicos. En el día de hoy, un programa muy lindo, cargado con mucha información, como siempre, en donde tocaremos la mayoría de los deportes que han tenido actividad en los últimos días, pero principalmente estaremos con una entrevista en piso en un ratito nada más con los quizás más destacados que ha tenido el fin de semana, sin duda que ha sido lo más destacado que hemos tenido el fin de semana, la participación de Tiro Federal en el Torneo Nacional de Cadetes de Natación. Así en Mar del Plata están aquí los protagonistas. En un ratito nada más tendremos esa nota aquí en el piso. Mountain Bike, vamos a tener boxeo, vamos a tener también lo que ha dejado la actividad dentro de un taller de telas, sí, presentado por Tiro Federal. Tiro Federal y Deportivo Morteros. Un montón de información, sí, que de a poquito empezaremos a destacar. Vóleybol, habrá una final en el día de mañana. Las chicas se invitan, fútbol de veteranos. Todo eso aquí, por supuesto, hasta la hora 22, ¿sí? Vamos rápidamente a la información y presentamos lo que tiene que ver con el primer tape, que habla de este taller de acrobacias aéreas en tela que fue presentado en Tiro Federal. Stephanie Pisech es la encargada, obviamente, de este taller, que nos cuenta en detalle de qué se trata y también lo que pasará el día 21 en la tercera clase que se dictará en el Club Tiro Federal. Hola, mi nombre es Stephanie Pisech, soy ex gimnasta del Club Tiro Federal y actualmente me encuentro dictando talleres de acrobacias aéreas en telas. Estos talleres se realizan una vez al mes, generalmente los fines de semana, y están destinados a chicas de todas las edades y niveles, ya que la base del taller está pensada para dar inicialmente los conocimientos mínimos que tienen que tener para iniciar en esta disciplina y luego se realiza un entrenamiento más especializado de acuerdo al nivel de cada una de las chicas. Actualmente concurren al taller alrededor de 30 niñas mayores de 6 años. Se da en distintos horarios de acuerdo a los niveles, ya sean iniciales, superiores o más avanzadas. Al inicio de cada taller se da un repaso de las bases, los conocimientos mínimos que tienen que tener las niñas para comenzar con esta hermosa disciplina y luego se va haciendo un entrenamiento más especializado de acuerdo al nivel de cada una de las chicas y se parte desde ahí justamente para ir aprendiendo cada vez cosas nuevas. Las que iniciaron desde cero ya han avanzado muchísimo y las que ya tenían una experiencia previa van aprendiendo cada vez cosas nuevas y aumentando su nivel. Así que las veo a todas muy entusiasmadas y eso me entusiasma a mí, seguir haciendo lo que nos gusta a todas y siendo parte del tiro. Así que la invitación está abierta para todas las que quieran participar. Se pueden comunicar conmigo por Instagram o a través de Anabel Dalmaso y del club del gimnasio. Por cualquier medio se pueden inscribir y ya van a estar anotadas. Así que espero que se sigan sumando todas las chicas que les interese y que quieran aprender acrobacia era en telas. Está prevista la realización de un nuevo taller el sábado 21 de julio. Así que las espero a todas las que quieran intentar algo nuevo y tal vez descubrir un deporte que les guste mucho. Así que simplemente muchas gracias a todos los que nos apoyan con esta propuesta y los espero. Muy buenas noches y aquí estamos. Como lo decía Juan Carlos, salen mis manos. La verdad que es un placer arrancar y sumarme al programa con una mesa así porque son muchísimas medallas, pero detrás de esas medallas y esta copa hay muchísimo esfuerzo, muchísimo entrenamiento, mucho sacrificio de los deportistas, de los profes, de la familia. Y para conseguir esto es un trabajo a largo plazo. Y hay una persona que hace poco tiempo fue reconocida, pero me parece que cada gasajo, cada una de estas medallas que se consiguen son una caricia más a su trayectoria. Daniel Turelli, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien. Es una caricia la trayectoria. Perdón, perdón, no lo saludé yo. Como estamos, Mateo Duto, Dante Nicola ya estuvo. También los deportistas que estuvieron participando, como lo decía Juan Carlos, del 13 al 16 de junio en Mar del Plata en este campeonato nacional de cadetes. Y la verdad que, como decía Tati, como morterense es un orgullo esto. Sí, en realidad estamos muy contentos con lo acontecido en este campeonato. Han participado juntos, Mateo y Dante, en lo que es el torneo del campeonato nacional de invierno para la categoría cadetes 1 y 2. y en realidad ha sido una experiencia muy buena, compartiendo junto a ellos, los familiares y un técnico que también me acompañó. Alternativas muy significativas e importantes para nosotros. Tati, esto es el fruto de un trabajo que venís haciendo hace mucho tiempo, que vienen realizando ellos y que también por ahí se ve reflejado. Uno siempre es egoísta en esto de invitar a aquellos que consiguen resultados, pero también hay un montón de chicos en categorías formativas que forman parte de esto y que obviamente esto debe servir como incentivo también para ellos. Sí, en realidad Mateo y Dante son representantes de un equipo de natación. En torno a ellos hay mucha gente que se mueve, que comparte la visión por este deporte y que por supuesto están trabajando todos para conseguir su máximo nivel y poder de esta manera acceder a instancias superadoras, ya sea en el plano provincial o de orden nacional. Mateo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Estás acá? Es más parecido a Nico Burgos, el tío. Sí, eso me dice. ¿Te cargan mucho con el tío? No, menos mal que saliste ese, que es más tranquilo. Los otros dos. Estaba complicado si salía cualquiera de los otros dos. Sí, sí. Bueno, la verdad que, bueno, felicitarte también porque la verdad has conseguido una medalla de bronce, has participado. ¿Cómo viste el nivel del torneo? ¿Cómo te sentiste vos durante el torneo? Bueno, yo el nivel del torneo creo que fue bastante bueno. Durante el torneo yo había entrenado bien, yo había hecho todas las cosas bien, pero no me sentí muy bien fisiológicamente, pero siempre a seguir entrenando. ¿Y a qué crees o a qué atribuís eso? ¿Por qué no te sentiste? Eso es lo que estamos intentando averiguar con este momento con mis entrenadores y mi familia. Pero sentís que tenés, eso también por un lado es malo, pero por otro lado es bueno, sentís que tenés mucho más para dar todavía. Sí, sí. Eso es lo que me va, o sea, lo utilizo como un salto para mejorar. ¿Y en cuanto a tus tiempos que venías teniendo, los que estuviste haciendo? No, mis tiempos no los pude bajar. No pudiste bajar los tiempos. ¿Qué proyecto o qué tenés en el futuro? ¿Qué carreras tenés en el futuro? Y como torneo es próximo, tenemos uno este fin de semana que se va a hacer en Córdoba, y después a un mes también otro ahí en Córdoba, que por la categoría que estoy, serían como unos selectivos para los binacionales y los Juegos Región Centro. ¿Cuál es el estilo que más te gusta o el que más te destacás? Y yo nado libre y más en velocidad, 50, 100 y hasta 200 metros. ¿No hacés tanta distancia? No. Y el señor Dante Nicola ya tiene un poco más de experiencia acá, pero si me sientes, si es tímido, ¿qué pasa? Aparte cuando viniste la primera vez eras así, ahora ya estás una mezquia. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Sí, bien. Perdón, te tenés que mover como si estuviese en el agua acá, ¿no? ¿Es la tercera o cuarta vez que venís? Sí, creo que tercera vez. Bien. Bueno, felicitaciones por los logros también. La verdad que fue el fin de semana o fue más o menos como lo esperabas? Bueno, muchas gracias primero. Y bueno, el torneo sí, lo esperé como me fue y bueno, yo creo que me fue muy bien. ¿Te fue, o sea, bajaste algún tiempo en todas las disciplinas que has nadado? Sí, bajé todos mis tiempos, bueno, menos los 50 de pecho que, bueno, ese día era el último día que, bueno, estaba medio cansado así de todo el viaje y ya tenía ganas de volver a unos morteros, pero en las otras pruebas me fue muy bien. ¿Eso juega un poco en la cabeza, Tati, de ellos? El tema de, por ahí, el estrés y bueno... Sí. En realidad, la forma en que se desarrolla este torneo es muy estresante porque son dos jornadas diarias con clasificaciones para cada una de las pruebas. Y estas instancias de clasificación llevan mucho tiempo y después tenemos muy medido el tiempo para descansar y volver luego a la tarde para la fase final. A medida que va transcurriendo el tiempo se va sintiendo este cansancio, este estrés y eso va condicionando de alguna manera las marcas que se van realizando sobre el final de este torneo. Bueno, los dos ya tienen experiencia en torno a lo que es esta forma de competir y, bueno, nos hemos preparado para poder sortear de la mejor manera posible estas instancias. Como profe, ¿cómo los viste en cuanto a los tiempos y en cuanto al resultado final? De acuerdo a cómo estamos entrenando, veo en Dante una evolución marcada y con Mateo estamos en un periodo crítico por el cual atraviesan muchos nadadores y eso se debe fundamentalmente al hecho de que se han modificado las cargas con las cuales se está trabajando, el cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a las mismas y, por supuesto, en un proceso de formación y desarrollo hay etapas críticas y estamos precisamente en una de ellas y creo que vamos a poder superarla sin ningún problema porque lo fundamental por parte del nadador que es su disposición para entrenar, su constancia, su esmero para superarse, lo fundamental para luego poder retomar la senda con la cual hemos estado transitando. Con ello, él ha tenido en el torneo una actuación destacada, perdió tan solo por 20 centésimas el primer puesto y entre esas cifras se ubicaron los cuatro primeros nadadores del torneo, por lo cual él sigue siendo uno de los mejores velocistas del país y esta carrera en realidad puede tener un desenlace distinto según el momento en el cual se corra. ¿Esta es la carrera que decís? Precisamente ahí ustedes ven la final de los 50 metros libres. Hay una partida que no es óptima, hay un ataque y recuperación de las posiciones y después, sobre el final, un nuevo apriete sobre la marca para conseguir la tercera colocación. O sea, estuvo muy disfrutada esa carrera a lo largo de toda la extensión de los 50 metros. Con nadadores muy bien preparados, todos habían hilado fino para llegar a esta instancia. O sea, en una carrera que es corta, que dura poco tiempo, escuchando un poco tu relato encontraste un montón de cosas que se pueden pulir y corregir y que hacen que se pueda mejorar en el próximo año. Hay muchas cosas por las cuales se puede mejorar muchísimo lo que es el rendimiento. Hay cuestiones de índole técnica que se pueden mejorar, cuestiones físicas fundamentales y también en lo anímico hay que trabajar y, bueno, revisar y disponerse nuevamente, resetear y arrancar de nuevo con mucho más ímpeto. Tati, más allá del entrenamiento que el que hace, que es formidable por los resultados que consiguen, en este tipo de deporte, sobre todo tan individual, ¿cuánto crees vos por tu experiencia que influye lo anímico y la cabeza? Si tenés que poner por sentado. En torneos de esta naturaleza, y particularmente en las pruebas de velocidad, es muy exigente, es muy estresante porque el esfuerzo es máximo y la duración es mínima. Entonces, hay que estar bien dispuesto para poder afrontar la intensidad de la competencia. Todas estas cuestiones se van expuliendo a medida que se va también adquiriendo experiencia en torno a esta situación. ¿Mayor competencia? El mayor nivel de competencia va a haber, por parte de quien está participando, una mayor comprensión de la realidad en la cual se le toca desenvolverse y, por supuesto, llega a una instancia en la cual se empieza también a disfrutar del ámbito en el cual se está desarrollando la actividad. Dante, ahí estamos viendo los 100 metros de pecho tuyo. Te sentiste, obviamente, hay una carrera que creo que fue la primera que se dio en Marcela. ¿Es esta? No. Que la verdad me llamó la atención muchísimo la diferencia que hubo entre Dante y los demás competidores. No estoy hablando en segundos, sino con todos. Sí, los 100 y 200 metros de pecho marcan una diferencia importante con respecto al resto de los competidores. Aquí posiblemente estemos viendo los 200 metros de pecho. No, los 100 metros de pecho. Bueno, ahí, en lo que es pileta larga, obtiene una muy buena marca y se queda a muy pocas centésimas de la marca que se exige para el sudamericano. Sí. ¿Cuánto tiempo estás entrenando? Están entrenando. ¿Entrenan los juntos? Bueno, ¿a qué hora arrancan? Bueno, un día normal para nosotros es levantarnos a las 4 y media de la mañana, ir a entrenar, volver, desayunar y ir al colegio, almorzar y, bueno, descansar un rato y después a la tarde volver a entrenar. ¿Son, Mateo, dos turnos? Claro. ¿Y algo fuera de pileta? A la tarde vamos de 4 y media, 7 a la pileta y después de 7 a 8 vamos al gimnasio. Bueno, ¿y te sentís cansado en algún momento que hay que descansar o no? Sí. Lo que pasa es que a lo largo de la semana se siente muchísimo el tema del cansancio. Tal vez así que llegan al día de domingo realmente mereciendo ampliamente un descanso. Aunque a veces también disponemos de los días de domingo para afinar algunas cuestiones que hacen a la preparación. Ellos están en estos momentos realizando 9 sesiones semanales de alrededor de 6.000 metros. Incluimos dos sesiones a las 5 de la mañana y las demás van desde las 4 y media de la tarde hasta prácticamente las 20 horas, donde se hacen trabajos en el agua y también en el gimnasio. La parte de gimnasio a partir de este año va cobrando cada vez más importancia y por lo cual estamos viendo cómo equilibrar todas estas cuestiones porque de acuerdo al presupuesto horario que tenemos también ubicamos la parte de gimnasio en la parte final cuando, si bien es cierto, no hay conclusiones definitivas en cuanto a su ubicación nosotros podríamos detener más tiempo, ubicarla, tendríamos la alternativa de ubicarla en otro lugar. De todas maneras, nosotros de acuerdo al presupuesto horario que tenemos vamos diagramando y planificando las cargas semanalmente que correspondan al periodo de tiempo en el cual nosotros estamos entrenando. Hay distintas fases en el entrenamiento, son mesociclos que hay que cumplir y después hay microciclos o partes semanales a las cuales nosotros nos estamos adaptando. Estamos trabajando en base a alineamientos que fijan los seleccionadores de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Dante está en la selección de los dorados, es una preselección que está trabajando con vista al sudamericano del año que viene en Chile. Pero también con Mateo estamos siguiendo esas pautas organizativas y del entrenamiento porque es posible que él en un futuro también tenga la posibilidad de integrar a algunos seleccionarios, entre los cuales figura el seleccionado provincial que podría competir este año en los Juegos de la Región Centro o en los BID nacionales que se hacen con Chile. Mateo, algo que quieras decir, alguien que quiera saludar, agradecer. Agradezco a ustedes por su tiempo y bueno, a mi familia, a Tati y a Pablo por todos los que nos están enseñando y al club por permitirnos hacer esa actividad. Dante. Bueno, quiero agradecer a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá y bueno, al club por darnos la oportunidad de nadar en la pelota que tenemos y bueno, a mis entrenadores, a Tati y a Pablo y bueno, a mis amigos y a mi familia. Bien, Tati, bueno, también está el segundo puesto del club. Eso también es más que importante y seguramente es una satisfacción. En este torneo participaron 150 instituciones. Nosotros como institución, sumando las dos categorías, cadetes 1 y 2, obtuvimos el décimo cuarto puesto. En la categoría cadetes 1, por equipo, Dante ocupó la segunda posición. Y esa segunda posición la tiene Merced a los cinco títulos que consiguió un segundo puesto y también el premio especial de superación de estilo que se toma sumando los dos tiempos de los 200 y 400 metros combinados para determinar cuál es el nadador más completo y al cual se le otorga un premio especial. Ese premio también incidió en el puntaje y le permitió estar muy arriba en la clasificación. Nos sorprendió bastante esta situación, pero bueno, estamos disfrutando de este logro. Quiero mencionar y agradecer fundamentalmente el apoyo que hemos recibido de todos los padres que componen el grupo de natación, que conforman la subcomisión de natación, las familias que nos acompañaron al torneo y muy especialmente el entrenador Pablo Mina, que también nos acompañó y resultó ser de una ayuda extraordinaria en el manejo de varias situaciones que hicieron a la complejidad del torneo. Creo que hemos participado de instancias enriquecedoras y que por supuesto nos van a motivar a continuar trabajando con mucho ímpetu. Gracias a ti. Gracias chicos por venir. La verdad que agradecemos también a la mamá, a Leti y a Marcela que están aquí acompañando a los chicos. Nosotros nos vamos a hacer una pausa con Steffi Pisec y su performance en Tegla. Recién veíamos el inicio del programa. Ahora compartimos un clip. ¡Gracias! 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 Dos emis Dos saga wars ¿Necesitas más razones para verla? Mira la serie de la que todos están hablando Completa en Fox App This is us Solo con Fox Premium App and TV Transformers, el último caballero El App de Fox Muy bien, el pasado sábado En tiro federal y deportivo morterio Es una carrera de mountain bike por equipos En la previa, lo que será el domingo La próxima competencia del campeonato dos provincias Es la tercera fecha Compartimos la previa Hoy vamos a hacer una carrera en parejas Vamos a ir al sorteo Y toca, toca Vamos a poner Ya vimos Los que andan más fuerte Eso nos pueden tocar juntos Y después los otros, bueno Va a la bolsa Es como una previa para el 24 Para entrar en calor Exacto Acá tenemos un extraño del circuito Caliani, dale Esperando a Molardo ¿Esperando a Molardo? ¿Hoy es duelo primer sangre? Sí, lo mato hoy Está bien No mato, lo mato ¿Todo bien, señor? Sí, mejor ¿Qué tomo con él? ¿Manino? ¿Todo bien? Todo en orden ¿Vos cómo estás? Espectacular, como siempre Cajos nuevos Me alegro Sí, 15 minutos le pongo a la vuelta Le voy a agarrar a Molardo ¿Sergio? ¿Todo bien, chicos? ¿24? ¿Poniéndote a punto? Ah, full ¿A full? Acá Está bien Todo tranquilo Vamos a ver qué pasa hoy Dale ¿Cómo estamos, Franco? Tengo que hablar seriamente con vos ¿Ahí? ¿Mas o menos? Por ahí nos pasamos un poco anoche con la bebida Pero no importa Va a estar de tener un buen papel Va a ser una digestión Sí, sí, sí ¡Vamos, compañero, vamos! Ah, yo también, eh Primero que la otra no se sabe Bueno, si querés Bueno, Lucas Seguí al más bueno Seguí al más bueno Gracias Gracias Muy bien, compartimos algunas imágenes de lo que pasaba el sábado Mientras tanto les voy contando que el próximo domingo Habrá un campeonato Bueno, la tercera fecha en lo que es el campeonato de dos provincias que está integrado por Morteros obviamente Tiro Federal y Deportivo Morteros por la gente de Ceres San Guillermo Brickman y este año, recordemos se sumó el circuito del test de Chipión Desde las 9 y hasta las 11 estarán abiertas las inscripciones para todas las categorías que participan del mountain bike Habrá servicio de bufete Habrá una primera manga donde estarán corriendo la categoría promocionales también estarán corriendo las damas y los mayores de la categoría C en adelante Además, también recordarles que después de esta fecha después de lo que será la fecha en la ciudad de Morteros el 12 de agosto estará corriéndose la cuarta fecha en la localidad de Ceres posterior a esto en septiembre estará la fecha la quinta en San Guillermo y por último el 18 de noviembre será la carrera de Cierre el Coronación en la localidad de Brickman allí en el circuito municipal El 4 de noviembre también vamos adelantando que habrá un rally aquí en la ciudad de Morteros que comenzará en Tiro Federal y Deportivo Morteros en el circuito del Sanjón donde se dará una vuelta desde allí se saldrá por el portón de calle Alberti para llegar hasta el circuito de Enduro por el costadito de la ruta queda cerca de lo que era la feria o el camino interprovincial como más le guste para luego llegar hasta la mar chiquita por el camino ancho que tenemos aquí como lo conocen todo el cementerio y pegar la vuelta y dar una vuelta en el Sanjón de Tiro Federal y Deportivo Morteros que tiene esta competencia este rally Anzenusa Morteros tendrá unos 65 kilómetros y vayan agendando aquellos que les gustan pedalear mucho el 4 de noviembre será la fecha estipulada allí está entonces todo lo que pasó en Tiro Federal y Deportivo Morteros Juanca muy bien y para meternos también en lo que ha sido el karting digo pasamos al deporte motor porque el karting del Este Cordobés ha tenido actividad y tenemos imágenes para compartir con ustedes vamos a repasar algunos de los resultados de esta jornada en donde en categoría monomarca infantil en la final 1 Ignacio Baigorre se quedó con el primer puesto Fausto Arnaudo se terminó con el segundo Luciano Rosso terminó tercero Benjamín Donalicio terminó cuarto Isabela Cataño quinta sexta para Valentín García séptima para María Luz Beltramino en categoría 150 también corrieron final Jorge Magario segundo fue Germán Pagliero tercero Axel Zárate en categoría 150 graduados la serie Roberto Forzani segundo Raúl Vieto tercero Damián Linguetti y en la final Roberto Forzani fue el primer Raúl Vieto el segundo Enrique Prato el morterense fue tercero Damián Linguetti fue cuarto Diego Paulino la jirafa Kart fue quinto el sexto fue Humberto Baldo y el séptimo fue Franco Díaz después de la carrera nos resta todavía la categoría 150 menor en donde Juan Carusilo terminó primero Sebastián Vilosio segundo Luis García terminó tercero y en la categoría 150 Cadetes B primero fue Gastón Bell terminó segundo Germán Matier y tercero Alejandro Raca después de la carrera con todas sus sensaciones Ricardo Prato y también Diego Paulino esto decía Ricardo Prato recién terminamos la final arrancamos muy mal el día rompiendo una punta de eje en los entrenamientos apenas pude dar dos vueltas como hoy compartimos fecha con el Millet de Cordobés solamente hacíamos una tanda de entrenamientos así que no pudimos solucionar enseguida el problema que eso a su vez nos trajo otros problemas de frenos en cable del acelerador y bueno tampoco pude salir a clasificar así que tuve que largar la serie en el último puesto pude remontar hasta el cuarto lugar y bueno en la final largando desde esa posición pude hacer un sobrepaso más terminar tercero terminar en el podio y que bueno que es muy bueno para el campeonato seguimos sumando puntos y creo que todavía seguimos punteros del campeonato con este resultado así que bueno quiero agradecer a los chicos que me acompañan siempre hermano Emanuel a Claudio y Martín Magariño que siempre están colaborando y dando una mano desinteresadamente y al Barreris Competición que es el que me alista el motor así que eso es todo por ahora gracias y un muy feliz día del Padre hola que tal buenas noches mi nombre es Paulino Diego soy acá de la ciudad de Morteros y quiero comentarle un poquito mi primera experiencia que estuve corriendo el domingo en Altos de Chipión la primera carrera de karting estuve participando en la categoría graduados tengo un motor 150 un kayak la verdad que hemos pasado un hermoso día en familia un hermoso día del Padre la verdad que muy agradecido por haber compartido el día del Padre con mi hijo y con todo con mi viejo que me acompañaron así que en cuanto a los resultados me vine muy contento la verdad terminé en un en un quinto lugar en la final la serie hice un trompo por ahí por mi falta de experiencia pero bueno eso me ayudó también para para corregir algunas cositas en el chasis y poner bien a punto el karting para lograr un buen resultado en la final así que lo que respecta a mi primera experiencia es muy bueno y en cuanto a agradecimiento como siempre a mi familia que me apoya a mi señora a mis viejos que se vinieron de San Francisco para pasar este día el pari para acompañarme y en especial a la familia García de Actos de Chipión que bueno que lograron todo el apoyo tanto para poner a punto el karting como para sus consejos bien acá a Cristian Molardo que le mandamos un saludo y dice se ve que estaba asustado porque agradece a toda la familia al fin de semana y a la señora debe ser que la señora no, no voy a decir esto era Molardo que tiene vuelta esto no pero aparte ahora Molardo es un hombre de los medios sabe cómo se maneja esto decimos pero es cierto eso es cierto Diego Paulino fíjate que le agradeció a todo el mundo sobre todo mucho a Nati que se enteró poco tiempo antes de que a la familia García a la cual le compró el karting está fijado eso y te olvidaste como decía bien en la radio agradecerle a Carlitos Justina que le hizo todo el trabajo previo y no le agradeció así que no sé y encima recién pasé antes de venir para acá en el taller y estaba el karting ahí ¿al tipo compró y después avisó? no, no sé cómo fue bueno ya está no sé si compró y después avisó ya está pero fíjate todas las veces que agresió en un minuto y medio la señora saludos para la familia ahí a Nati y a Diego un abrazo grande bueno nos metemos en el box vamos más hay boxeo hubo boxeo en realidad el fin de semana estas son las imágenes complejo a la base el pasado viernes se realizó el festival de boxeo organizado por el Olympia Gym de Víctor Hugo Castro a pesar del frío 450 personas se hicieron presentes para disfrutar de 8 combates en donde el morterense Levi Castro y Maximiliano Odio de San Francisco se quedaron con el cinturón Ambapa Jonathan Gallo de Mortero se quedó con la victoria en knockout en el segundo round frente a Mauro Ríos de Aldao Ramón Silva de Mortero ganó en knockout en el segundo round frente a Lisandro Belts de Arroyito Emanuel Godoy de Brickman ganó en knockout también en el primer round frente a Sergio Rodríguez de la localidad Santa Fecina de Sunchales mientras que Levi Castro de Mortero ganó por puntos quedándose con el cinturón Ambapa frente a Leonardo Quintero de la ciudad de Córdoba Dustin Castro su hermano de Mortero se empató frente a Agustín Tisera de Córdoba Jasmine Flores de Morteros perdió frente a Karen Vega de la ciudad de Córdoba y Juan Coria de San Guillermo empató frente a Nahuel García también de la ciudad de Córdoba Maximiliano Odi de Morteros dice es de San Francisco pero está obviamente pertenece al Olympia Boxing Gym de Víctor Hugo Castro se quedó con el cinturón Ambapa frente al Principito Vergara también de la ciudad de Córdoba estas son imágenes en el complejo la base imágenes tomadas por las cámaras de Marcos Colman el pasado viernes por la noche hacía frío Marquitos no hacía frío en donde bueno lo caliente estuvo dentro del ring con muy buenas peleas muy buenos combates que han presentado los púgiles en la noche del día viernes hablamos con Víctor Hugo Castro también en el balance y esto nos decía se realizaron nueve peleas las que estaban programadas las nueve se terminaron si bien uno programa los combates pero se termina en cerrar en el momento del pesaje así que la verdad en el momento del pesaje se terminaron de confirmar las nueve peleas y eso es lo más importante cuando uno programa la cantidad que sea de las peleas y que sean esas y bueno nosotros en el caso nuestro programamos nueve y las nueve combates se realizaron la noticia es que han conseguido dos títulos dos cinturones de Ambapa que bueno venían buscándolo hace un tiempo si bueno la verdad que muy contento si bien Maxi Odia había ganado el cinturón este en Santa Fe cada provincia tiene que tener su campeón en cada categoría Maxi Odia había pecado 64 kilos pero desde la provincia de Córdoba me hablaron que no era válido porque él había ido a combatir en Santa Fe y cada provincia tiene que tener su campeón y en el caso de él tenía a Agustín Vergara que era el verdadero campeón en Córdoba así que yo le dije que no había ningún tipo de problema y que en algún momento lo vimos diputar apenas podíamos hacer un festival o fuera Córdoba y bueno en el caso este nosotros tuvimos la oportunidad de realizar el evento en Mortero y decidimos que se definiera quién era el verdadero campeón en la categoría y pudimos hacerlo con programar la pelea con Agustín Vergara así que realmente si bien ellos ya habían peleado una vez habían empatado y yo creo que esta oportunidad era muy importante porque realmente necesitaba ser quien era el campeón y lograr que Maxi Ode se quede con el cinturón realmente fue muy importante dentro de esos casos el mismo dirigente que maneja el tema de estos cinturones de Ambapa de la provincia de Córdoba Diego Sibori me propuso en la última semana darle la posibilidad a Levi y realmente a Levi Castro realmente que no lo dudé en dársela en confirmarle el combate así que bueno lograr tener dos cinturones dentro de la provincia de Córdoba o sea dentro de la categoría de ellos que sean los campeones así que realmente para Mortero fue algo muy importante dentro de las nueve peleas si bien había otro título de Ambapa en que se definían de dos cordobeses acá en este festival bueno realmente los demás resultados fueron muy positivos en el caso de los dos debutantes poder debutar en su lugar en Morteros y llevarse una victoria cada uno por knockout realmente fue muy bueno para ellos hacer su primera pelea y ganar por knockout como en el caso de Jonathan Gaido y en el caso de Ramón Silva y después en otros casos en el desarrollo de las peleas fue bueno Dustin empató la pelea muy yo lo había visto ganador pude observar la pelea en los videos realmente había ganado pero bueno sirve para ajustar algunas cosas que nada a veces es importante de las cosas estas sacar cosas positivas y las demás peleas en el caso de Jazz Flore una pelea que perdió una pelea media cerrada a veces se plantea mal el sistema de pelea pero bueno sirve para seguir creciendo mejorando el balance en general ha sido muy positivo muy positivo muy contento con los resultados de los chicos quiere decir que venimos trabajando muy bien hay que seguir mejorando algunas cosas y sobre todo muy contento por el apoyo de la gente realmente ¿cuántas personas hubo? bueno 450 personas con eso creo que nosotros logramos cubrir los gastos de lo que fue lo del evento así que con eso estamos muy contentos el apoyo de la gente muy bien allí Víctor Hugo Castro hablando y haciendo un balance lo que fue la gran noche le preguntaba el otro día fuera de micrófono si bueno está medio complicado porque tiene una agenda bastante apretada Víctor Hugo tiene mucho trabajo pero la idea por allí en noviembre es estar de hacer otro festival si tiene los Juegos Cevita él es técnico de la selección argentina tiene viajes de por sí fuera del país así que si podía acomodar un poquito el tema iba a haber otro festival en el mes de noviembre pausa y después de la pausa tenemos volei tenemos hockey tenemos los veteranos y tenemos a Juan Cigareito pausa y ya venimos la Fórmula 1 vuelve a Francia en el momento más caliente del campeonato Gran Premio de Francia Domingo 24 de Junio solo por Fox Premium Apan TV Arrancamos este tercer y último bloque donde nos metíamos dijimos que íbamos a hablar de volei compartimos lo que pasaba en el volei sub 17 en imágenes y también toda la información que tenemos para brindarles a todos ustedes exactamente el volei gol en donde en categoría sub 17 la Copa de Plata jugando el viernes 19 horas en 9 de Morteros en la primer semifinal el 9 de Morteros le ganó 2 perdón jugó frente a Esportivo Suardi victoria a Esportivo Suardi 2 a 0 en la segunda semifinal Porteña frente a Tiro Federal fue victoria de Tiro 2 a 0 por el tercer y cuarto puesto 9 y Porteña fue victoria del 9 2 a 0 y Esportivo Suardi terminó quedándose frente a Tiro Federal con el primer puesto en la final subcampeón fue Tiro Federal y Deportivo Morteros en esta Copa de Plata en categoría sub 17 torneo apertura muy bien allí la información las imágenes también de lo que es el volei en este caso allí en la Asociación Deportiva 9 de Julio Copa de Plata sub 17 bien y ahora vamos a compartir una invitación a la final la gente de Tiro Federal y Deportivo Morteros este es el material que nos enviaban las chicas hola este miércoles 20 se juega la final de primera empieza a las 12 de mediodía los esperamos a todos para que nos vengan a alentar el primer partido se juega a las 12 de mediodía juega Tiro contra La Paquita y el segundo partido juega Chipión contra Centro el que gana va a la final y los otros que pierden por el tercer y cuarto puesto los esperamos muchas gracias muy bien seguimos con el volei porque las chicas de sub 12 9 de Julio de Morteros estuvieron participando en Valneria y esto nos decían muy bien muy bien les quedó claro y también claro y también en el hockey hubo actividad y tenemos también material de lo que tiene que ver con las chicas del 9 de Morteros en donde también por supuesto hacen referencia en este amistoso que han jugado esto en categoría sub 13 hola yo soy Martina yo soy Martina el jueves pasado tuvimos una amistosa y jugamos contra la partida y ganamos 5 a 0 en este caso las oportunidades de gol las pudimos concretar el resultado estuvo a nuestro favor seguimos sumando experiencias y compartiendo lindos momentos bien así las chicas de hockey también un montón de material que tenemos Juan Cigareto también nos envía un video en el cual hacen la invitación esto es importante ténganme en cuenta digo no quiere decir que las otras disciplinas no sean importantes pero tiene que ver con la parte profesional ya y es como que le da un tapie importante al 9 de Morteros dentro de lo que son los torneos profesionales lo hizo en tiro federal en su momento ahora lo hacen el 9 de Morteros y se viene el torneo profesional caballeros con puntos ATP y con 30 mil pesos en premios y Juan Cigareto hace esta invitación el torneo muy importante que se va a realizar del 5 al 8 de julio en las instalaciones de 9 de julio precisamente en la villa un torneo de single caballeros de primera profesional lo cual se entregarán 30 mil pesos en premios a repartir y bueno estamos trabajando desde la subcomisión desde el club del tenis del 9 de julio para que todo salga muy bien esperamos de a poquito dar la información más detallada de los participantes porque estamos hablando de nivel nacional gente de todos del país de jugadores de primer nivel y bueno por primera vez el 9 de julio de Morteros se hará este evento gran importante gracias a todos ustedes muy bien el profe Juan Cigareto bueno estaban hablando de la gorrita de Juansi y la calvicie el productor justamente del programa que mucho que digamos no tiene en el techo vamos a compartir lo que pasaba el fin de semana con el fútbol de veteranos compartimos imágenes y también hay información en cuanto a los resultados 5 a 0 a Central Norte y Porteña y Porteña y Porteña se viene ahora se viene ahora el partido entre Roca era cerca ¿no? sí era cerca tampoco en algún momento empezá con el inclusivo Coto querías hacer algo así después lo hablamos bien se viene el partido completo entre Vecinal Este y Roca Roca Vecinal Este empate 1 a 1 expulsados lindos goles con Sebastián Antolino en todos los relatos así que quédese en la pantalla de Canal 50 ¿tenemos algo más en tela o directamente el partido? no no me diga que nos saltemos un tape no no perdón si está el material está la chica del sub 17 de vale y de tiro federal y deportivo mortero esto no decían estamos en la categoría sub 17 estamos en la final con la copa de plata le ganamos a Porteña y ahora nos toca por contra su albi vamos a dar lo mejor para salir y me ganó y de las chicas ahí está cómo nos vamos a olvidar de un tape perdón fui yo el culpable así que me hago responsable lo hicimos pegamos un volantazo como Paulino antes de terminar la carrera Paulino con la mujer yo no me mello yo digo no tengo nada que ver viste que no hablo saludos Diego cuando cuando compré la moto me hizo así con el pulgar dijo el mensajito del whatsapp compró el karting dice así dice bueno está mejor la cosa bueno nos vamos para la semana que viene tenemos mucho más del taller en teclas de Stephanie Pisech y mucho más del polideportivo vamos a tener muchísimo material así que la verdad que es lindo poder compartir todas las actividades que tenemos en la ciudad de Morteros y en la región habrá rugby habrá mountain bike habrá un montón de actividad el fin de semana así que la semana que viene nos esperamos con mucha más información gracias lo dejamos con el fútbol de los barrios y Colito Antonino gracias por estar chao chau 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 Gracias por ver el video.